Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy Y entiendo menos nunca supe de por qué Y en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan bueno un momento, tanto andar como el Quijote Contra el viento, tanto miedo de vivir En la aventura de tratar de ser feliz Con mi locura, con la tuya Tantos amigos, tanta cerveza Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros, yo recorrí por vos ¿Será que todavía me hace feliz?